Y se fueron las participantes de la tercera competencia en Santa Anita Park. Retrasa Austin Taylor, la número uno, se quedó en el último puesto. Viene Teen Drama por fuera, buscar la punta, por dentro se coloca Stressed. En el tercer lugar avanza New Collection, para el cuarto se moviliza Paleos Princess. En la penúltima posición se queda Dulce Edma, última lo está haciendo Austin Taylor. 22 exactos, es el parcial para el primer cuarto de Milla Fuerte. La lucha por la primera posición, por fuera Teen Drama y por dentro Stressed. En el tercer lugar bien colocado avanza New Collection. En el cuarto Paleos Princess es el quinto. Comienza a acercarse Austin Taylor, la número uno, y se quedó lejos en la última posición sin avanzar. La número seis, Dulce Edma, que prácticamente abandona la carrera. Ingresan a la recta decisiva, 45 exactos, el parcial de la media milla. Teen Drama, número cuatro, ha tomado la punta, busca la número dos. Paleos Princess es el segundo. Teen Drama adelante con Flavion Pratt. Back to back para Flavion Pratt. Ahora con Teen Drama. El segundo.